¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Para mí la integración, proceso por medio del cual varios países se juntan para lograr avanzar más rápido en su proceso de desarrollo, es una herramienta fundamental, un camino que debemos tomar para poder avanzar en nuestros objetivos de desarrollo. Por lo tanto, hace muchísimos años que yo soy integracionista, pero obviamente tengo que ser integracionista y adaptarme a los cambios que vienen ocurriendo en la economía y en la sociedad mundial, porque lógicamente los temas sociales, económicos, políticos, no están estancados en el tiempo, van evolucionando como todo. La integración, cuando se empezó a pensar en ella, ya por los años 50 del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, se concebía, al menos en ese tiempo, como un proceso mediante el cual algunos países decidían actuar juntos, pero de alguna manera esa actuación conjunta era una actuación que iba como estrategia contrapuesta al abrir sus mercados, a generar una mayor integración al mundo, a la economía mundial. Es decir, el comercio dentro de la integración, podemos llamarlo regionalismo, era contrapuesto contra el comercio libre en el mundo, que se denomina multilateralismo. O eras multilateralista o eras regionalista. Entonces, empezó en el mundo un proceso mediante el cual se desarrollaron dos procesos de integración. Y América Latina, en ese contexto, también tenía sus procesos de integración. De hecho, el más antiguo de todos, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, con sede en Montevideo, la ALALC, que ahora, desde el año 1980, se llama ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, fue uno de los primeros intentos. Y hasta ahora, constituye un mecanismo muy útil para profundizar en acuerdos comerciales bilaterales, se llama acuerdos de alcance parcial, o acuerdos de comercio compensado, o acuerdos de complementación económica un poco más ambiciosos entre países miembros, que son los países de América Latina y el Caribe. Por ahí, por los años 60, a fines de los 60, también empezaron el grupo andino, hoy llamada Comunidad Andina, el Mercado Común Centroamericano, también en esa década, la Comunidad del Caribe, o CARICOM, la integración del Mercosur, se dio un poquito después, pero también en esos años. Por eso, América Latina empezó una dinámica de grupos subregionales de integración, siempre en la idea, en la esperanza, que en algún momento se pueda lograr esa gran integración en América Latina y el Caribe, esa integración que habían pensado tantos, como Bolívar, con la patria grande, como Tigas, como Haya de la Torre, con su Indoamérica unida. Entonces, la integración siempre fue un objetivo buscado en los últimos 200 años, pero practicado en los últimos 50. Es un proceso que, sin duda, al avanzar, permite lograr mejores estadios, niveles de desarrollo, pero claro, esto supone que conforme voy avanzando, tengo que ir cediendo en algo, a cambio de un beneficio superior. El costo es dejar de ser un poco autónomo nacionalmente y compartir esa autonomía con mis socios, de manera tal que, a más que avance en el proceso, desde una zona de libre comercio, que es la primera etapa, hasta una integración total, pasando por un mercado común y una economía económica, ese proceso cada vez más me da quitando grados de libertad nacionales, a cambio de beneficios superiores en un contexto subregional o regional. Y, después de la Segunda Guerra Mundial, la visión de Robert Schumann, el Tratado de Roma, dio origen a la entonces Comunidad Económica Europea, que en el 93 consolidó su mercado común y se llamó Mercado Común Europeo, y en los 2000, después de los Acuerdos de Máster, desarrolló lo que ahora se llama la Unión Europea, camino a la integración total, pero todavía ese proceso está seguramente todavía en algunos años, pero no son estos, los de crisis no son precisamente años pro-integracionistas, hacia la integración total, que en algún momento implique llamarlos a la Europa integrada, los Estados Unidos de Europa. De manera que ya se imaginarán el proceso de integración per se, más avanzado, es el de Estados Unidos. Los 50 estados se reunió en una constitución federal que tiene objetivos federales, es decir, macro, regionales, y cada uno de los estados tiene su constitución propia, sus políticas propias, tiene su banco central propio, pero el sistema federal, el sistema de la Reserva Federal, que es el banco central de todos, las políticas de Estado en materia de defensa, relaciones de exteriores, seguridad, y de comercio, son las que, entre otras, permiten esa integración del Estado integrado una integración defensiva. Es decir, nos integramos para defendernos de los que nos, son superiores a nosotros, nos hacen daño, nos atacan, en cualquier comisión. Eso ha cambiado, para los amigos. Entonces, en este video, quiero reflexionar brevemente sobre lo que, en mi opinión, significa la nueva integración para el desarrollo. Ella está dándose en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos mismo, en Europa, en la Europa integrada, en la Europa no integrada, pero que tiene mecanismos propios de integración, ¿no? En primer lugar, ya no se considera la integración, el regionalismo, digamos, como contrapuesto al multilateralismo. Ahora se consideran convergentes, caminos diferentes, sí, pero que van al mismo objetivo, que es el bienestar de la ciudadanía, el desarrollo sostenible. Unos pueden hacerlo con todo el mundo, sin hacer alguna forma especial, y otros lo van haciendo en grupos. Comunidad Andina, Alianza del Pacífico ahora, la misma Unión Europea, el ASEAN en el sudeste asiático, el Tratado de Libre Comercio, que es un paso de la integración primero entre Estados Unidos, México y Canadá, el propio mercado común centroamericano, Mercosur, etc. Yo siempre he sido un integracionista. Desde mis primeros años de ejercicio profesional, trabajé como consultor varios años de la entonces Junta del Acuerdo de Cartagena, que era el órgano de gobierno de la comunidad andina, entonces llamado Grupo Andino. Posteriormente, en la década del 80, estuve como ministro de Comercio Exterior, en tal virtud, suscribí acuerdos en el marco de la asociación latinoamericana de integración, acuerdos de alcance parcial, acuerdos de complementación económica, con prácticamente todos los países de América Latina y del Caribe. Siempre he creído en este proceso. Luego, desde la academia, como profesor universitario, también he escrito mucho sobre esto y he participado en la Universidad de la Integración Andina, que es la Universidad Andina Simón Bolívar, con sedes en Quito y en Sucre y en La Paz en Bolivia, en Ecuador, antes. Y he sido miembro del Consejo Superior, que es como el Consejo Universitario de esa universidad representando a Perú. He participado como secretario pro-témpore durante un año en Bogotá del Parlamento Andino y como ministro de Transportes y Comunicaciones, ministro de Infraestructura, he contribuido a infraestructura física para la integración como es la interoceánica sur o la integración en el canorte, que nos conectan sobre todo la sur con Bolivia y con Brasil, pero la norte tiene perspectiva de conectarnos con Brasil también por un sistema multimodal con tráfico fluvial, terrestre y marítimo y también he seguido de cerca todos los procesos de integración y he seguido de cerca otros ya más cercanos procesos como el de la Alianza del Pacífico. De hecho, los acuerdos comerciales de libre comercio o tratados de libre comercio como se les llama TLCS o acuerdos de asociación estratégica que también se llaman por ejemplo en el caso de China o acuerdos multipartes como el que tenemos con la Unión Europea todos buscan en algún momento tener un espacio económico sin aranceles sin ningún tipo de trabas de manera que la ampliación del mercado dentro de los países miembros de un acuerdo es el primer resultado de una integración comercial en la práctica. Los tratados de libre comercio son así una expresión jurídica de una primera etapa de la integración buscar una zona de libre comercio. Después viene la Unión Adonera el mercado común la Unión Económica y la integración total. En estos tiempos en que ya tenemos otra perspectiva de la integración mirando hacia el mundo y no escondiéndonos del mundo también la Organización Mundial del Comercio el órgano máximo del comercio multilateral considera en su tratado del año 1994 el famoso CAC 94 que se puede avanzar desde el multilateralismo también con acciones en bloques regionales o subregionales siempre y cuando estos bloques contribuyan al proceso de liberalización comercial entre países y eso es lo que se llama también la convergencia del regionalismo abierto que CEPAL la Comisión Económica para América Latina con sede de Santiago de Chile plantea hoy en día la misma CEPAL que planteaba la sustitución de importaciones de 50 años hoy plantea la transformación productiva con equidad del regionalismo abierto es decir todos hemos evolucionado y esto tendrá que seguir siendo así por lo tanto a la integración nueva a la integración del siglo XXI hay que ponerle también otros condimentos para que siga siendo una alternativa pero con características del nuevo contexto mundial y nacional y claramente hay que introducir también dentro del proceso de integración la integración a través de las tecnologías yo sostengo que en esta nueva integración la integración de los países se va a facilitar muchísimo en la medida en que integremos digitalmente tecnológicamente a los miembros de un grupo subregional o regional ¿qué significa esto? que logremos por ejemplo que la estandarización del sistema ISDB-T que es el sistema digital terrestre de tecnología japonesa para la televisión pueda y que haya adoptado Perú Brasil Argentina Chile Ecuador Bolivia Venezuela entre otros países ¿no? de América del Sur pueda ser en la práctica un instrumento de integración que nos permita avanzar en las etapas de la integración que tal vez físicamente son más difíciles de lograr en el tiempo mucho más fácil una integración digital que no necesita movilizarse o una integración física que todavía tiene que asumir muchos desafíos de infraestructura que cuesta muy caro que hay que hacer pero que mientras tanto podría ser facilitada por esta que yo llamo integración digital por otro lado la integración tiene que pensarse no desde el escritorio ni desde digamos el nivel burocrático vamos a llamarle así de la integración desde sus autoridades funcionarios y expertos la integración tiene que estar vinculada al quehacer de la ciudadanía un proceso de integración es factible es políticamente viable es socialmente entendible cuando la población considera que la integración le sirve por ejemplo cuando tiene una moneda común por ejemplo cuando tiene un pasaporte común por ejemplo cuando tiene una ciudadanía común y entonces va viendo tangiblemente tocando viendo como tanto Tomás para creer que esa integración ese proceso así llamado algo complejo de explicarse en la teoría o en la política le sirve al ciudadano común y corriendo entonces tenemos que facilitar los procesos de las fronteras facilitar que por ejemplo pase un vehículo de un país a otro el mismo brevete o un brevete internacional común permita hacer el tránsito con la placa también ya homogenizada el vehículo de manera que ya ahí podemos hacer integración en la práctica facilitando rutas aéreas internacionales que permitan que haya vuelos entre ciudades como Cusco y digamos Río Branco o como Cusco Portobelio con Brasil pero con los estados de Brasil cercanos o como Arequipa Salta o Arequipa Córdoba o como Iquitos con por ejemplo Cartagena Medellín no necesariamente que pasen por las capitales de los países sino que integren a los pueblos más cercanos de una manera práctica y de igual manera la red de wifi considere como red nacional a la red de integración espero que llegue pronto el día en que estando en cualquier país de América del Sur podamos ir con nuestro teléfono móvil sin necesidad de pedir código de llamada internacional entonces como ya lo hacemos dentro de cada uno de nuestro país eso es perfectamente posible requiere voluntad requiere visión sobre todo requiere un espíritu integracionista que tendrá que tener nuevos elementos en el nuevo contexto pero que siempre deberá basarse en lo que ha sido es y será su fundamento mirando al mundo para mejorar el nivel de vida de la vida esto es en pocas palabras lo que yo llamo las características básicas de la nueva integración por el desarrollo en la que creo firmemente y en la que Perú debe estar entre los países que la lidera gracias